Cuando Isabel Pantoja comienza a saborear por fin su libertad, hay una mujer que todavía le queda pena que cumplir. Es la mujer peor parada de la vida de Julián Muñoz, la que todavía le queda un año para terminar su condena. Maite, ¿sabe que 48 horas acaba la condena de Pantoja? Buenos días. Hola, buenos días. Maite, ¿ves justo que Pantoja tenga menos tiempo de condena que tú? Maite Zaldívar no pudo disfrutar de ningún permiso penitenciario hasta noviembre del año pasado, algo muy diferente a la situación de Isabel Pantoja, que para esa fecha ya había obtenido tres permisos y poco le quedaba para el tercer grado. El 27 de octubre de 2014, Maite entraba en el aurín de la torre, desolada y acompañada de sus dos hijas y su novio, quienes siempre han estado apoyándola durante todo el proceso judicial del caso blanqueo. Maite disfruta ahora de su tercer grado penitenciario, por el que puede salir del centro de inserción social los fines de semana. Ella está feliz porque puede pasar tiempo con los suyos, aunque sin duda se queda en un sabor agridulce, conociendo que su rival mediática está respirando la libertad que ella lleva dos años persiguiendo.